Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, en la segunda parte de esta saga de tutoriales en cuarentena, en el primer tutorial les expliqué más o menos lo que son las octavas, las séptimas y las séptimas aumentadas. Yo creo que ya muchos anticipan cómo se hacen las cuartas y las sextas. ¿Qué es lo que les voy a tratar de explicar ahora? Bueno, como les decía en el video anterior, lo que se necesita aquí es saber la escala musical, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y saber más o menos las notas que tienen las cuerdas. Mi, si, sol, re, la, mi, que la sona con la voz. ¿Y qué pasa cuando uno va pulsando cada cuerda? ¿Cómo va cambiando el tono? Tienes que tener claro que cada traste es medio tono. Es decir, por ejemplo, esta cuerda es un mi, si yo le pongo medio tono, me da un fa. Fa sostenido, sol, sol sostenido, la. Esta es un si, más medio tono, me da un do, medio tono, do sostenido, medio tono, re, medio tono, re sostenido, medio tono, mi. Y así, para arriba. Esta es un sol, medio tono, sol sostenido, medio tono, la, fa sostenido, si. Re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido. Recordando siempre que entre mi y fa y entre si y do hay solo medio tono. No hay mi sostenido ni si sostenido. Eso. Bueno, entonces, para explicarles ahora las cuartas es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque es exactamente lo mismo que con las séptimas, pero ahora tenemos que contar hasta cuatro. Entonces, por ejemplo, si queremos hacer la cuarta del do o nos aparece en un cancionero por ahí un do cuatro, es muy simple. Ustedes cuentan primero la nota fundamental. Estamos hablando de un do, por lo tanto, do es uno. Do, re, mi, fa. Por lo tanto, si yo quiero hacer un do cuatro, tengo que agregarle al do un fa. Entonces, por ejemplo, yo aquí hago un do y ¿dónde le puedo agregar un fa? Le puedo agregar un fa aquí en la cuarta cuerda, en el tercer espacio, que es un fa, ¿cierto? Re, re sostenido, mi, fa. Entonces, si hago un do y pulso aquí en la cuarta. Bueno, ese es el do cuatro. También lo puedo hacer pulsando aquí, con este dedo, la primera cuerda en el primer espacio, que también es un fa. Ahí es un mi, ¿cierto? La primera. Ahí es un fa. Por lo tanto, es un do al que se le ha agregado la cuarta, que es el fa. Para el re. Re, mi, fa, sol. Entonces, al re yo le tengo que agregar un sol, para que sea un re cuatro. ¿Dónde le puedo agregar un sol? Lo más fácil, lo más común es aquí, en la primera cuerda, en el tercer espacio. Ahí es un re cuatro. Ahí. Re cuatro. El mi. Mi, para agregarle una cuarta, ¿qué nota tengo que agregarle? Si me aparece un mi cuatro, yo digo mi, fa, sol, la. Al mi le tengo que agregar un la para que sea un mi cuatro. Yo hago el mi. ¿Dónde le puedo agregar un la? Lo más fácil es, aquí en la tercera cuerda, la tercera cuerda, que está sonando ahí en un sol sostenido, si yo le agrego medio tono, ahí en el segundo espacio, de la tercera, es un mi cuatro. El mi cuatro. El fa es, aquí el fa, ¿cierto? Es igual que el Mi Solo que se le pone el cejillo Por lo tanto el Fa4 será Ahí Fa4 Si el Fa tiene la misma postura del Mi O esta de aquí O lo que sea para acá Esta nota si yo la quiero hacer cuarta Tengo que hacer lo mismo Que voy a poner energía aquí No sé que nota es esta Pero si le quiero hacer cuarta Tengo que hacer lo mismo Es pulsar en la tercera cuerda Ahí Medio tono más arriba Eso es para el Fa Para el Sol Sería lo mismo que acá En el Sol Es más fácil también se puede hacer Porque la cuarta de Sol Es Sol, La, Si, Do Entonces yo al Sol Simplemente Liza y llanamente Como dirían por ahí Tengo que agregarle un Do ¿Cómo le puedo agregar un Do? En la segunda cuerda En el primer espacio Tengo un Do Ahí tengo un Do Es en un Si Ahí un Do Y ahí tenemos el Sol 4 Ahí Si queremos hacer un La 4 La, Si, Do, Re Al La le tengo que agregar un Re Entonces yo hago el La ¿Y dónde le puedo agregar un Re? Podría agregarlo con la cuarta al aire Por ejemplo O lo podría agregar en la segunda cuerda Aquí en el tercer espacio Ahí Para el Si Para el Si sería lo mismo Porque Yo tengo el Si que es así Y le tengo que agregar ahí Lo mismo que en el La En el La yo agrego ahí En el Si Entonces por ejemplo Este es un La 4 Este será un La Sostenido 4 Este será un Si 4 Etcétera ¿Qué les iba a explicar? Ah, claro En el caso del Si Por ejemplo Tenemos que La cuarta del Si Es un Mi Si, Do, Re, Mi Entonces yo podría hacer el Si Así Es decir Soltando el cejillo Para que suene la primera al aire Porque la primera es un Mi Y la cuarta del Si Es un Mi Entonces si yo suelto el cejillo Pulsando solamente en el bajo Tengo un Si 4 Y llegamos al Do de nuevo Y para las notas menores Es exactamente lo mismo Porque la cuarta Es idéntica para el acorde mayor Como para el acorde menor Por ejemplo Si yo hago un Do Un Do mayor 4 Lo que estoy haciendo es agregarle un Fa Y si lo quiero hacer menor El Do menor es aquí ¿Cierto? Entonces le tengo que agregar un Fa ¿Cómo le agrego un Fa? Aquí está más difícil ¿Cierto? Podría agregarlo ahí Porque al sacar este dedo La cuarta cuerda Está sonando en un Fa Y sería un Do menor 4 Hay otra forma ¿Cierto? Yo podría agregarlo aquí Ya, pero eso está un poquito más peludo ¿Ya? Para el Re El Re mayor 4S Lo que tengo que hacer es un Re menor Y la cuarta del Re menor Es la misma que del Re mayor Es un Sol Re, Mi, Fa, Sol Entonces a el Re menor Yo le agrego un Sol Y ya es un Re menor Un 4 Lo que tengo que hacer es un Re menor ¿Está fijando? Este es el Re menor 4 El Mi menor La cuarta del Mi Dijimos que era un La Entonces hago el Mi menor Y le pulso El La Para el Fa El Fa menor Sería lo mismo Para el Sol menor Lo mismo Sol menor 4 Ahí tenemos el Sol menor 4 El La menor 4 Dijimos que es la cuarta del La La, Si, Do, Re Entonces hago un La menor Y le agrego El Re Ahí en la segunda cuerda En el tercer espacio Se fijan que es muy simple El Si menor sería lo mismo Etcétera Eso es para las cuartas Tanto mayores como menores Ahora vamos a las sextas La sexta es lo mismo Yo tengo que saber contármelo Si yo quiero hacer el Do 6 O me aparece un Do 6 en un cancionero Digo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Para hacer un Do 6 Hago el Do Y en alguna parte le tengo que agregar un La En este caso lo más fácil es la tercera en el segundo espacio El caso del Re Re, Mi, Fa, Sol, La Si Entonces al Re yo le tengo que agregar un Si ¿Dónde le puedo agregar un Si? Lo puedo agregar aquí en la tercera cuerda En el cuarto espacio ¿Se fijan? Ahí Ahí yo tengo un Re 6 También lo puedo hacer aquí Lo puedo hacer sacando el dedo de aquí Para que suene la segunda al aire que es un Si Que es la sexta del Re Recuerden La sexta del Re Re, Mi, Fa, Sol, La Si Entonces tengo que agregar un Si Para el caso del Mi La sexta del Mi Mi, Fa, Sol, La, Si Do sostenido ¿Por qué Do sostenido? Porque recuerden que entre Si y Do Solo hay medio tono Yo tengo que sumar un tono aquí Estoy en Mi, Fa, Sol, La, Si Do sostenido Entonces yo hago el Mi Y le agrego ahí En la segunda cuerda En el segundo espacio Tengo un Do sostenido También lo puedo agregar aquí Do sostenido Ahí tengo un Do sostenido En la quinta cuerda En el cuarto espacio Entonces lo más cómodo es ahí Para el Fa será lo mismo Puedo agregarlo ahí Porque recuerden que la postura del Mi Mi seis Será igual en el Fa Ahí seis O también lo puedo hacer de otra manera Porque el Fa también lo puedo hacer así Así, ¿cierto? Así Apoyando ahí Porque si suena un Mi ¿Qué es lo que sería? Sería un Fa con la séptima aumentada Ahí un Fa ¿Por qué séptima aumentada? No, no La séptima del Fa ¿Qué nota es? Un Re sostenido Recuerden Fa menos uno Es Re sostenido Y el Re sostenido Yo le sumo medio tono Para que sea séptima aumentada Me va a dar un Mi Por lo tanto Eso es un Fa siete más ¿Ok? Pero eso es del tutorial anterior Ahora sí lo quiero hacer Sexta La sexta del Fa Es el Re Fa, Sol, La, Si, To, Re Entonces al Fa Le agrego aquí el Re Que es la segunda cuerda En el tercer espacio Para el caso del Sol Sol, La, Si, To, Re, Mi Al Sol le agrego un Mi Y tengo un Sol seis ¿Cómo le puedo agregar un Mi? Sacando este dedo Y va a sonar la primera al aire Que es un Mi Y eso es un Sol seis El La La, Si, To, Re, Mi Fa sostenido Recuerden que entre Mi y Fa Sol hay medio tono Entonces me da un Fa sostenido Entonces yo hago un La Y lo puedo hacer de varias maneras Aquí agregándolo aquí en la cuarta cuerda En el cuarto espacio Tengo un Fa sostenido O lo puedo hacer también aquí En la primera cuerda En el segundo espacio Tengo un Fa sostenido también Ahí en la primera cuerda En el segundo espacio Bueno, para el caso del Si Es lo mismo que acá Hacemos en el La Le ponemos el dedito ahí Porque recuerden que la postura del Si Es igual que la del La Salvo que tiene un Sejillo aquí Entonces para hacer el Sol Perdón, el Si seis Tendría que agregarle ahí En este caso un Sol sostenido Sol sostenido ¿Ok? Y eso es para las sextas de los acordes mayores Como muchos de ustedes ya deducirán La sexta del acorde menor es la misma Es exactamente la misma Si yo quiero hacer un Al Do mayor yo le agrego un La Y si hago un Do menor También le tengo que agregar un La Porque la sexta del Do es el La Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Entonces yo le puedo agregar un La aquí Perdón, al Do menor Donde le puedo agregar un La Aquí en la primera cuerda En el quinto espacio Para el Re, Re menor, Seis Le agregamos un Si Que puede ser ahí ¿Cierto? O puede ser sacando este dedo Para que suene el Si Que es la sexta del Re menor Y del Re mayor Para el caso del Mi lo mismo Teníamos que la sexta del Mi Era ahí el Do sostenido Para el Mi menor Es lo mismo Salvo que ahora es menor Para el Fa será lo mismo Para el Sol O para el Fa sostenido menor Etcétera Para el La El La rey Que era ahí Ahora será ahí ¿Cierto? Ah, ya habíamos pasado por eso Bueno Y eso es con las cuartas Y las sextas Eso ¿Qué más les puedo contar? Y Por ejemplo Si yo Tarea para la casa Si yo por ejemplo Hago este acorde ¿Cómo tendría que hacer La sexta De este acorde? Independiente de cómo se llame Yo sé que De esta postura Que es como un Mi menor ¿Cierto? La sexta Va ahí Porque aquí en la Mi menor Va ahí Aquí Bueno, como la intro de un bolero Pero no recuerdo cuál Y eso es con lo que se refiere a las cuartas y las sextas Queridos amigos En un próximo tutorial Les voy a explicar O lo podría explicar ahora Les voy a explicar ahora Las novenas Las novenas Es muy fácil Recuerden ustedes el concepto de la octava La octava era Cuando yo por ejemplo tenía un do El siguiente do Es la siguiente octava Recuerden Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Ocho Entonces se llama octava Porque entre do y do hay ocho Así como entre re y re hay ocho Entre mi y mi hay ocho Ya que en la cuenta Si ahora yo quiero hacer una novena Lo único que tengo que hacer es sumarle Uno a la octava Por ejemplo Yo tengo un do La octava es un do La novena será un re Entonces al do Yo tengo que agregarle un re ¿Dónde le puedo agregar un re? Puedo sacar este dedo Y va a sonar un re Porque la cuarta al aire es un re O bien puedo presionar La segunda en el tercero Para que suene un do nueve ¿Ok? Para el re La octava de re Es re La novena será mi Entonces yo para hacer un re nueve Simplemente saco este dedo Para agregar un mi Porque al sacar este dedo Yo estoy haciendo que En vez de suene un pa sostenido Pa sostenido ahí Va a sonar un mi Que es la novena del re Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi Un re nueve Le tengo que poner un mi El mi El mi Aquí no olviden esto de los tonos El mi nueve Mi La octava del mi Es mi, ¿cierto? Más un tono Mi más un tono Es fa sostenido Entonces yo para hacer un mi Mayor nueve Tengo que agregar un fa sostenido Que podría ser aquí En la Ahí en la cuarta cuerda En el cuarto espacio Ahí tengo un fa sostenido O también lo tengo aquí En la primera cuerda En el segundo espacio Fijan que son igual Pero una octava más De diferencia Eso para el mi Para el fa será lo mismo Si yo le estoy poniendo Un re de ahí Aquí para el fa nueve Tengo que ponerlo en un sol Al fa le tengo que ponerlo en un sol Pues la novena del fa es un sol Recuerden Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol La novena del fa es el sol El sol, la novena del sol Es un la Entonces yo para hacer un sol nueve Le agrego un la En este caso por ejemplo Con la tercera en el segundo Aquí tengo un tema con novena Por ejemplo aquí tengo El sol nueve Mi menor nueve Un do nueve Un re nueve Un re nueve Solo con novenas Ya estábamos en qué acorde Me perdí Ah, en el sol Ya para el caso del la La novena del la Es un si Es la más uno La, si, do, re, mi, fa, sol, la, si Entonces al la Yo si le agrego un si Que puedo agregarlo aquí De nuevo En la tercera cuerda En el cuarto espacio O más fácil Solamente sacando el dedo De aquí de la segunda Ok, sacándolo ahí En la segunda Me va a sonar un si Que es la novena del la Por lo tanto este es un la nueve Ok Para el caso del si Es lo mismo Porque en la postura del la Para hacer un si nueve Simplemente saco ese dedo Y ahí sona un si nueve Y aquí tengo un do sostenido nueve Bueno, no me acuerdo con eso Bueno Y eso es las novenas Y para los acordes menores Es exactamente lo mismo Si yo quiero hacer Por ejemplo Hacíamos De antes Yo te explicaba el mi mayor nueve Que era apoyando ahí O apoyando ahí Si lo quiero hacer menor Simplemente hago el mi menor Ahí lo hice menor Pero sigue siendo nueve El sol El sol Como el sol menor Es difícil hacerlo Sin cejillo Se puede hacer Pero Es un poquito más difícil Se puede hacer ahí Perdón ¿Ven que es difícil? Ya El sol La novena del sol Mayor es un la ¿Cierto? El sol menor También es un la ¿Cómo le puedo agregar un la A este cejillo? Igual que ¿Cómo lo hago con el mi menor? Perdón Ah, un la Ah, sí Pues el la Del sol En el caso del mi La novena Es un fa sostenido Entonces Para hacerlo Novena El sol sostenido Tengo que mantener esto Y ponerle cejillo Y ahí tengo un sol menor Nueve O podría hacerlo ahí Pero eso ya exige Otro tipo de dedo Que no solo tengo yo ¿Se fijan? El la menor nueve Es lo mismo que el la El la Para hacerlo nueve Yo le saco el dedo ahí Y lo hago novena Si fuera un la menor No se notaría la diferencia Entre el la mayor Y el la menor En este caso Porque no hay nada Que lo identifique No está el do O el do sostenido Que hace la diferencia Entre el la mayor Y el la menor Pero yo podría Hacer esto Hacer el la menor Y agregarle El si aquí Y eso es Eso es con los acordes Cuartas Sextas Y novenas Bueno amigos En el próximo tutorial Les voy a explicar Combinaciones De estos De estos Acordes Por ejemplo Un la cuatro siete Un do nueve Cuatro No sé Esas combinaciones Que yo me imagino Que ustedes ya Más o menos Las pueden ir deduciando Y amigos Hasta un próximo tutorial Espero que estén muy bien Y nos vemos Gracias